¡Aca son un calentón, mi voz! A ver, vamos a sentarle todos a Tatiara, Tatiara, venga, pues mi amor. A ver, todos los amigos, pa' acá vengan, amigos. Los familiares de la mamá. ¿Cómo lo dice? Eso va a haber, mírenlo, mírenlo. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Vamos a decir que tengo el amor. ¿Cómo lo dice? Que a que visitamos tu vida y que sigamos juntos a Tatiara, 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 Tatiara.